Laura Baigorria confesó haber gastado más de 20 mil dólares en regalos para su ex pareja. Sacamos fluma y lo mostramos en la siguiente. ¿20 mil dólares? A la espalda de Amino, me invitan a un señor. ¿14? ¿El día de la amistad o el día del amor? Este, el día de la amistad, el amor, los enamorados, de los novios, todo. De los reconciliados, de los que en proceso de reconciliarse, de todo. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Chibolitos, inocentes, pulcros e inmaculados. Mario Hart y Alejandra Baigorria, demostraban por primera vez su amor frente a una cámara de televisión. Alejandra se iniciaba como empresaria y Mario necesitaba a Babero por su diseñadora favorita. Aquellos tiempos, hace uff. Al fin y al cabo, Mario y Alejandra terminaron tan separados como Perú y China. Pero nadie quita lo que vivieron, lo que pasaron. Fueron casi 5 años. Que al final la relación se haya resquebrajado es otra cosa. Pero Alejandra se enamoró y mucho. Para haber durado tanto y encima haber convivido, se enamoró un montón. Y como se enamoró, no escatimó en costos ni gastos cuando de detalles se trataba. Imagínense que Alejandra gastó más de 20.000 dólares en regalitos y regalotes para Mario. Aunque usted no lo crea, es verdad. 20.000 dólares. Que vienen a ser en soles como unos 66.000 soles. Pero ¿por qué gastó tanto, Ale? Pues les contamos que de buenas a primeras se le ocurría regalarle pasajes aéreos. Suponemos que con todo el paquete incluido. Por ejemplo, a Europa para una ocasión especial y para Miami cuando cumplieron 4 años. Pero eso no es todo. Como sabemos, Mario es piloto de autos y como tal no usa cualquier uniforme. Ese uniforme, como el Terizo, y esas zapatillas son anti-flam. Es decir, que si se accidentara, ese uniforme lo protege del fuego si es que hubiera fuego. Bueno pues, Alejandra una vez mandó a traer del extranjero uniforme para Mario. Y le costó nada más y nada menos que 2.000 dólares. Y esos solo han sido unos cuantos ejemplos. Suponemos que también habrán habido escenas románticas en lujosos hoteles, perfumes de marca, relojes de marca, casacas, cadenas, etc, etc, etc. Y todo esto en casi 5 años de relación. Queda demostrado que Alejandra es la Miss Detallista. Así que el próximo amor de Ale, que por favor valore ese amor sincero. Porque mujeres detallistas somos pocas. Bueno Alejandra, te quiero recordar que este viernes es mi cumpleaños. Bueno, el mío fue el dicienzo. Alejandra, ¿cómo gastas 20.000 dólares? Bueno, son 5 años de relación también, pues, ¿no? Son varios regalos. Claro, no es que hayas hecho un regalo de 20.000, tampoco se pasa. Pero no ha sido 5 años. Es la inicial de un departamento. Claro, no ha sido 5 años. Es un carro. Es un auto. Sí. La inicial también, ¿no? 4.000 dólares al año. O sea, más o menos 4.000 dólares al año en esos 5 años de relación que tú tienes. Lo bueno y la razón por la que está sonriendo César Pereira, el productor, es porque ya tenemos el programa de Navidad armado, entonces, ¿no? Ya sabemos quién viene con los regalos, con las cajas. Está todo perfecto para diciembre. Amigos secretos, amigos secretos, hay que hacer, amigos secretos. Todos son Alejandra, 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 los papelitos. Alejandra, ¿cómo ves eso de que se esté comentando mucho de que gastaste una gran cantidad fuerte en regalos para Mario Haas? Bueno, en realidad era una pregunta que tenían, o sea, definitivamente Mario ha formado gran parte de mi vida y tenía que haber una pregunta también de él, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, no voy a mentir, ¿no? Es la verdad, hasta el final yo me saco la mugre trabajando y yo hago lo que yo, a mí mejor me parezca con mi dinero también, ¿no? Uno de los momentos más, digamos, más impactantes para mí, lo que fue el valor de la verdad, fue cuando te referiste justamente a Mario Haar, tú dijiste lo siguiente, ¿no? Mario Haar jamás en su vida ni siquiera me dijo tonta, nunca me levantó la voz, lo que demuestra una clara diferencia entre lo que es Mario Haar y Guti Carrera. No, es que Guti Carrera no tiene comparación. Sí, lo que pasa es que obviamente me hicieron una pregunta de Mario y tenía que aclararla, ¿no? Por supuesto. Era falsa y definitivamente, yo tengo que decir la verdad, como te digo, Mario puede tener otros defectos, ¿no? Pero el tema de levantarme la voz o la mano, cualquier cosa, no, 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 no. Todo lo que nunca lo ha hecho. Todo lo que nunca lo ha hecho, ¿no? Yo me imagino que igual en la relación, bueno, que has tenido con Mario años atrás, me imagino que entre los dos se han compartido gastos, pero quiero saber cuál es el regalo, ¿no? Que de repente para ti fue algo como que dijiste, no, ¿sabes qué? Se lo tengo que comprar. Porque si bien es cierto, las mujeres salimos a esa a comprarnos para nosotras y terminamos comprándole al novio de repente un, no sé, un polo, un short o cualquier cosa. Entonces, ¿cuál fue el regalo que más, más te costó así? Que tú dices, wow, se lo regale. Yo me arrepiento también de verdad en algún momento. Bueno, mis regalos a todos. Pero él también te dio regalos bonitos. Yo me acuerdo de cuando trabajábamos juntas en otro programa, él te había regalado un anillo que en algún momento alguien en la vida también me regaló, entonces yo sé el precio. Y era un anillo bonito, caro. Sí, sí, yo dije, ¿no? Él también tuvo sus detalles bastante bonitos hacia mí, ¿no? Pero ya, ¿cuál es el que es más carito? Queremos saber cuál es el más caro. Es que yo en verdad no me arrepiento de haber dado ningún regalo que he dado en mi vida porque en el momento que lo di, lo di con el corazón, lo di con las ganas y yo no soy de las personas de estar diciendo, ay, yo le regalé esto, vuelve eso, no. O sea, yo creo que en esa relación hubo regalos mutuos y definitivamente no me acuerdo también hace tanto tiempo que no me acuerdo exactamente cuál fue, pero creo que algún viaje de repente. El regalo que tú recuerdas que dices, wow, ¿sabes qué? Le regalé esto y Aimer. A ver, yo también a veces, todas las personas a veces nos arrepentimos de la regaladora. Yo no, yo no, yo no me arrepiento. De nada, de real no le arrepiaron a nadie porque fue un momento que yo lo sentí y bueno, si ya fue, fue, pues, ¿no? Alejandra, ahora que ya estamos, digamos, un poco, estamos conversando de una manera un poco más distendida, cuando oímos el audio este en el valor de la verdad de Guti Carrera donde él te dice que te sigues muriendo por Mario Hart y ahora que ya estás más tranquila, ¿qué reflexión te merece esta apreciación? No era, o sea, en los audios no era solamente el tema Mario, cualquier pareja o saliente que yo he tenido. No solamente pareja o saliente y eso está demostrado el tema de Gandolfo, que simplemente le puso la mano por el cuello. Exacto, o sea, cualquier hombre que haya hablado conmigo siquiera para él se hacía, se hacía, se inventaba cosas. Qué inseguro, ¿no? Qué, 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 qué bipolar. Por un lado tienes a un Guti que dice, yo soy Guti Carrera y que no sé qué cosa. Hay que confiar, las maniaciones son así, o sea. El levo acá arriba y por el otro lado tienes al inseguro que, este me da, que por qué te mira, que por qué te toca, que por qué te hago. A mí me pareció ridículo ese momento en que él dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer una transferencia para que te puedas comer la mejor carne en cualquier lugar, pero no vayas con ello. O sea, la verdad que a mí me impresionó. Él quería comprar mi vida prácticamente, ¿no? Él quería que yo vaya a comer la carne que él me la pagaba, que yo no esté en campeones, que él me pagaba el contrato, que yo no vaya acá y él me daba esto, o sea. El tema es, tendrá para realmente, honestamente, para poder mantener, mantener todo, todo tu, el tema de tus, de tus tiendas, de tus negocios, de tus ingresos, de todos los ingresos. O sea, obvio, pues, o sea, ¿qué va a tener? Está desesperado, ha sacado un pisco y es abtemio. ¿Quién ha debido sacar el pisco? ¿Mi tío Miguel? Claro, él es el catador. Mejor. O sea, obviamente, de verdad, o sea, imagínate que en un acto desesperado se sube un escenario para que todo el mundo lo bulee con todas sus cosas. La pregunta es, ¿a título de qué decía que te iba a pagar todos tus gastos? O sea, ¿podrá? Es la pregunta. O ese lo dice de repente la desesperación, los celos. Y si bien es cierto, yo creo que la habanera, como él te hablaba, es porque es una persona que, bueno, el ladrón juzga a todos por su condición. Claro, él se la pasa todos los días grabándose en los baños, mandando guti videos, y él asume que Alejandra también podría hacer lo mismo, pues, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde empieza el tema del celo de integridad. Yo debo reconocer, yo debo reconocer, yo veo el programa, yo lo veo dos veces. Número uno, el día sábado en la noche, que estoy titeando, y el día siguiente, el domingo, que estoy, obviamente, en el diario, estoy desgrabando, y yo me he sentido tan conmovido que a mí se me escaparon unas lágrimas. A través de Facebook yo lo expresé y la gente se comenzó a borrar. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te vas a poner a llorar? Claro, yo me sentí impactado porque he venido y he coincidido con Alejandra Bayborian más de una oportunidad acá y conozco la clase de persona que es. Yo me sentí bastante afectado y, evidentemente, aprovecho para expresarte en mi solidaridad y la verdad que yo me sentí impactado. Es un tema que a mí me cuesta seguir tocando. Es difícil para mí y yo estoy en todo un proceso de superar esto. Y, claro, es complicado y quiero, ante todo, agradecer a mi papá, a mi mamá, que me apoyan, que no los haya sentado en el sillón, que no estén acá o que no estén llorando en cámaras, no significa que yo no tenga el respaldo de ellos. No, pero es lo mejor. Sino que los puedes estar cuidando y protegiendo. Yo los estoy cuidando y los estoy protegiendo de que no se expongan porque no quiero que sufran más de lo que ya están sufriendo. Pero yo tengo a mi padre y a mi madre que me respaldan. El gran Cheque. Siempre. La gran Verónica Alcalá. Que le mando un beso, que lo amo, que siempre está ahí conmigo, no dándome fuerzas también, porque es importantísimo el apoyo de la familia, pero no tengo por qué mostrar ese apoyo. Por supuesto. Bueno, y obviamente dentro de las confesiones en el valor de la verdad de Alejandra Baigorria también se tocó exactamente el tema de Mario Hart, que fue parte de su vida por mucho tiempo. Y es que ella confesó haber terminado muy mal la relación con Mario Hart y de cómo se sintió lo conocemos en la siguiente nota. No sé asimilada porque es una relación de cuatro años. No me queda asimilada, no me queda otra. No me queda asimilada, no me queda otra. Alejandra Baigorria sorprendió este fin de semana al recordar duros episodios de su relación con Mario Hart. Aquella que todos conocimos fue bastante intensa, pues duró casi cinco años. Y la ruptura la llevó a consumir antidepresivos. Sí, tuve al final que tomar antidepresivos. No por mucho tiempo, porque al final sí logré pasar la página. No sé asimilada porque es una relación de cuatro años. ¿Qué asimilada? No me queda otra. ¿Qué asimilada? No me queda otra. Ya terminó, ya terminó, eso está clarísimo. No voy a seguir rogándole a alguien que no quiera estar conmigo. Todos recordamos esta entrevista que dio a los días de haber terminado con Mario. Evidentemente estaba afectada. Faltaba solo una semana para celebrar el año nuevo. Y el dolor era insoportable. Simplemente dejó de amarme y punto, ¿no? Creo que eso fue el detonante. Y ya, así de simple, de crudo, de duro y de directo. En el sillón de la verdad, Alejandra confesó haberse automedicado para tratar de conciliar el sueño. Ser chica reality y compartir centro de trabajo con el ex, quien decidió terminar todo, fue prácticamente un infierno. ¡Gracias! 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 Ay, no, oye, ¿qué pasa? Ay, no, eso no hace. Quería llorar. Quería llorar. Queda, un rato, un rato, un rato. Cierro, cierro. Cuidado. ¿Sabéis qué le pasa a Alejandra que está un poco deprimida, se ha puesto a llorar hoy día? ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado con la puerta! Es que eso hay que preguntarle a ella, ¿no? Ella dice que es un problema hormonal, de repente está llevando un tratamiento. Habló de un tratamiento. Es psicológico. Cualquier salidita, travesura o afer que el piloto tuvo en las siguientes semanas tras su ruptura Fue blanco para que la gente de su propio reality o prensa la buscara para una opinión Hecho que la terminó por hundir, pues como confiesa su corazón seguía latiendo por él Es la única relación tan larga y seria que me chocó bastante la ruptura No porque él me haya hecho algún tipo de daño psicológico ni nada Sino porque una vez finalizó la relación, yo seguía enamorada de él, bastante enamorada Los antidepresivos fueron la solución instantánea a ese tormento mediático Por ese entonces Hart se dedicó a gozar de su vida de soltero sin pensar en Alejandra Quien como manifestó era algo más sensible a lo que llamamos el famoso tiempo de luto Si las cosas fueran fáciles no serían tan divertidas, no habría tanta emoción Tanto para nosotros como para los televidentes Para desligarme no solamente de Mario, sino a ese cariño o ámbito familiar que tuve con los suyos Fue todo un proceso Y es cierto, durante esos años de relación Alejandra era la consentida de la familia de Mario Y viceversa, todos pensamos que ese romance perfecto iba a terminar en matrimonio Y al quiebre la única que sufrió fue la rubia Que cuatro veces le dice a una mujer bella y hermosa como mi hija No sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que quiero Es más, después de una convivencia de ocho meses Vuelve a decir, no sé qué es lo que quiero Que se vaya pues no sé a dónde a saber qué es lo que quiere Alejandra por ese entonces fue internada de emergencia y aquí las fotos Todos preocupados por su salud y por suerte no pasó a mayores Necesitaba alejarse de la televisión así sea unos días Hasta que consiguió realmente arrancar esa página de su vida Wow, todo lo que ha confesado Alejandra Balgorri este sábado en El Valor de la Verdad Qué difícil es terminar para todos una relación definitivamente Cuando tienes tantos años y has vivido tantas cosas Peor aún cuando tu relación ha sido tan pública Es bien difícil terminarla, a veces no es complicado Claro, en ese aspecto no fue que haya habido algún problema como dije de maltrato Simplemente era una chica enamorada que había estado casi cinco años con una persona Había convivido y obviamente desligarte de eso es muy difícil Y más si tenía que trabajar todos los días Con él Con él y mirándolo y bueno en el programa Vale, fue tu primera y última convivencia creo No has convivido con nadie más No, 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 gracias ahí nomás Aparte yo creo que cuando este tema de relaciones es muy fuerte Es por un tema mediático también Que siempre estás expuesta a que todo lo que te pase Alguna pelea, algún grito, algo Siempre esté y es como que tú lo cargas y dices Guau, o sea es difícil de salir, pasa mucho tiempo No es como cualquier relación común y silvestre que pueda haber Es una relación súper más dolorosa en todo sentido Arrancar, quitar, dejar de ver, escuchar Claro, es bastante tiempo Son cuatro años y medio de mi vida que compartí Es complicado, pero gracias a Dios hoy estoy tranquila Y bueno, le deseo lo mejor a él y a su familia La costumbre es, a veces es un poco más difícil y dolorosa de cortarlo Vamos a ver a continuación otra nota